Buenas aventureros, una vez más estamos aquí en Smite, los campos de batallas divinos de los dioses oscuros y divinos de la luz Me acompañan como siempre mi querido Dracan, saluda Dracan Bueno muchachos Tellito, saluda Tellito Hola Y mi hermosa y adorable novia, Nubine, saluda mi amor Hola Pues vamos a darle, ¿no? ¿Qué pongo? ¿Areno otra vez? Sí Sí, muénenle con coricha Está difícil la tena Es tanque Ah, la voy a usar Si manqueo ya saben, no es mi fuerza LOL Pensé que iba a decir, si manqueo ya saben, no soy buena con los Guardians, no me importa Si manqueo es su culpa Ándale Por dejarme jugar con la tera, casi casi Ándale No, yo iré con Chang'e, la dieta japonesa ¿Qué onda, Akia? Saludos, gracias por acompañarnos Aquí está la Akia, ahora dice saludos, feo Hola, fea Oigan, pues voy a ir con Sky otra vez porque ya casi lo subo de nivel Y pues qué bueno, ¿no? Porque nos falta un Hunter, ¿no? Sí, de hecho Directo la versión de Smite de Sam De Sam De 0 Sweet Sam LOL La negra No es la de Fusion, ¿no? Ajá No sé LOL Hay otra que tiene el equipo completo Ah, sí, sí, sí Mira Ah, pues mejor ve con esa, se ve más chida No, iré con esto Ah, pues sí Ve con quien tú quieras, de acuerdo Me pusiste el mismo Bueno, a mí me sale el mismo que tenías Sí El que trae la máscara Sí Ya sé, se agarre LOL, mira el equipo de abajo No Puro paisano Ya se le hace rato Puro paisanito Eh, no, no, no Eh No No ¿Sabes quiénes son? Los del otro día A los que le ganamos Y luego nos ganaron dos veces No, no Ellos nos ganaron una vez Y nosotros ganamos dos veces El primero de arena nos lo ganaron Y los otros dos lo ganamos nosotros ¿Quién falta por cargar? Ok Ya vi Ay, qué güey A ver, denme un segundo No le puse el audio Acá esta cosa Ya, perdón No le había puesto el audio Vamos Cómo se debía Te saludamos ¿Cómo que no? Si, si, si Todos te saludamos Si, si, si Hola otra vez Todos te dijimos Hola Hola Je, 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 je Je, je, je Creo que las peas no nos oyen Si, no Será Ahora nos ve Pero no nos oyen Andale Oh, como que no? Mira esta Es que su conexión solamente le permite una cosa Cuidado, 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 cuidado Dale, 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 dale ¿Se lo robaron o no? Si, 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 se lo robaron Si, si, se lo robaron Agarralo Bien Yo, yo lo agarro, yo lo agarro Es que pensé que le iba a agarrar a Drakhan Voy a limpiar minions, güey Porque si no se nos van a meter No more Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Trata de De jalarlos con tu habilidad, amor Cuando estemos con bastante vida Y más o menos juntos Pero ten cuidado con el Hades Primero hay que matar al Hades Antes de que le hagas eso Porque si no él va a entrar Nos va a desmadrar Ya tengo un Igual yo Igual al rato Si quieres Drakhan Como ves Le seguimos a The Division No nos quedamos Cuidado Va a entrar con el ulti Va a entrar con el ulti Vete, vete, vete Corre amor, corre, corre, corre Se va a querer jalar Se va a querer jalar Vete, vete, vete Ya, se fue, se fue, se fue Ya no, ya no Está entrando mucho este, wey Necesito mana, wey Así que dejaré esto ahí Y voy por mana Y necesito comprar para matar al Hades Necesito la penetración de armadura Cuidado, cuidado No amor Me sacrificé por ustedes Esa mentira Gracias Teyo También te quiero Ya ves Amor del grande Amarte al antiguo Voy, listo Cuidado Ventrar, ventrar Cuidado, cuidado Amor, estás muy adelante Esa zona Aguas, aguas, aguas Soy kamikaze No, no, no Pero ahorita no Porque no llevan tantas diferencias Aguanta, aguanta, tranquila Cuidado El Ares tiene blink Así que va a entrar con blink No se pongan juntos Blink, blink Si Si Esa es la línea Pero Pero Claro Ahí viene Ahí viene Ahí viene Sí, ahí está Va a entrar el otro Va a entrar el otro Vamos Síguelo 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 Ya lo mataron Ya no Necesito un poco más De oro Para poder Comprarme La misma La misma La misma Aguas Aguas No beba Ahí está Cuidado Cuidado Voy a comprar Voy a comprar Cuidado Ay, me traes algo ¿Qué quieres? Un chocorrol Es un cancito Marinela Patrocínanos Si quiere unas papas Ándale Ah, no le antojo Se embarazó Se empauta mucho Posiblemente Así sea tu internet Porque no le he movido nada Está justo Como Como las últimas veces Cuidado Cuidado Ay Qué Mujer Todavía Yo Maldito Como el cano Posiblemente Si es tu conexión Entonces Kia Porque Te digo Aquí No No le he movido nada Voy Si tengo esclavo Voy, voy, voy Puedo ir por mi Tengo su campamento De velocidad No me ha visto No me ha visto Cuidado No me ha visto No me ha visto Entro, bling Lo tengo aquí al lado de mi Tranquila aquí Ahí se te voy a arreglar Tengo entretenido al Ares Cuidado, ahí va, eh Tengo que ir por mano Uy, se fueron, wey Los minions Nos están sacando ventaja de minions Necesito ir a comprar, wey Voy, voy rápido Ahí viene Kukulkan, ahí viene Kukulkan Voy, ¿de qué lado está? En el campamento y este puto me robó All the mana Si, se me fue el cabron Cuidado, me he entrado con Blink Va a entrar, va a entrar Listo, ya cayo Ya cayo, ya cayo Te sigue dando problemas, Kia Lo carga Necesito alimentarme un poco en oro Para meterme el Wind Demon Aguas, aguas, aguas Ya, valio La neta, se metieron muy bien Ay, no mames Tampoco, que no se las mames Que no, verga No, no, no No, 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 no Cuidado wey Te ayudo, la vas a agarrar o la agarro? Agarro, agarro Octavio Voy a compraros Oh, ya sabia yo Oh ¿Dónde va de ahí? Está de feeder, güey, porque se quiere rendir y le dijimos que no, güey. Puede ser que no he matado a ni uno, güey, no mames. Cuidado, ahí viene ese cabrón otra vez. ¡Suscríbete! ¡Ya tienen ulti eh! ¡Agua! ¡Ya tienen ulti! ¡Ven a dar agua! ¡A la mierda! Pero no se a que se deba aqui Porque te digo, no le he movido nada Osea... No se porque es que ya no te esta dejando Este... Amor EW ¿Por que no te haces una que se llama el Anseed? No, no se llama Anseed Se llama... El escudo runico El Runic Shield Esta en power Es de los primeros ¿Te sale? ¿O tu eres mágico? Mágico ¡A la huevo! Ya tengo... Movimiento El movimiento es sexy Tengo un poquito de la... ¡Cuidado! ¡Cuidado Teyo! ¡Cuidado Teyo! ¡Va a entrar ese wey! ¡Va a entrar ese wey! ¡No! ¡Depárate! ¡Depárate! ¡A la verga! ¡A su madre! ¡Nos la ha aplicado como tres veces wey! ¡Oh! Uy. ¡Ere un cuerpo de fuego! Y ya te lo rec Tan vivas Y ya te lo quita el señor Dale we, dale, dale Hay que ayudar al emir we vamos 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 Ya para ganar este Hay que hacer un mega wipe A la verga No es cierto Ya para ganar este Ya para ganar este Agua, este ya tiene ulti otra vez Agua, este ya para ganar este Agua, agua, agua Agua, 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 agua Agua, 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 ag A menos que sea como la vez pasada wey Que lo veo dificil La neta ya se acabo Te ayudo, te ayudo Ve amor, ve allá con ellos, ve allá con ellos No mames, yo iba a matar a esas dos weyes, digo, no iba a ser así como que en la gran que me mata, pero iban a morir Jajajaja, al menos Lol, valiendo madre Mitch dice que en un ratito va a entrar a ver el ST ¿Cómo? Mitch dice que en un ratito va a entrar a ver el ST Va wey Valió madres cabrón Valió madrísimo No mames Valió barriga se viene a ver Andale wey Jejejeje Luego ve como se patina Jajajaja No mames ¿Otra arena? Si O si quiere un asalto O que, perdón Asalto si quiere Asalto Ah bueno, voy a poner asalto, que tal Para cambiar tantito la rutina Andale Jajajaja ¿Qué pasó? Para cambiar un ratito la rutina Andale Para justificar la manquez La manquez O caer más en ella, ¿no? Jajajaja Jajajaja No mames Jajajaja No mames No mames, es que si estuvo Estuvo mal Osea, entrábamos mal wey Porque cuando entraba el Hades Queríamos matarlo y Al momento de jalarnos entraba el otro cabrón wey Osea, lo armaron bien el El combo ellos Y luego el Kukulkan wey Jajajajaja Vamos Espera Voy a apagar el clima Ay, tengo frío Tienes 30 segundos para regresar La chingada y esa modalidad Primero la mandará su chingada Ya le dio me gusta Cuantos más peña, cuantos más Se me cayó el control No le diste Ya decía Ricardo en México No le dio No le di me gusta No, no me diste Ese es tanque también Bueno es Warrior Lo puedes hacer como amateur No, pero cambio ¿Quieres a Tannathus? Si Voy a manquear Todos vamos a manquear No mames ¿Quién te tocó? ¿A quién a Janus? ¿Janus? ¿Janus? ¿Quién te lo cambio? ¡Ándale! O a Mine que es maga siempre No me quiero, me quiero, me quiero Nada más le levanta la esperanza y luego se las aplanta Eso te pasa por no haberle dado me gusta mi amor Dracan se puso de mal humor No Este es asesino, ¿no? Ajá Sí, sí Pero tienes que tener vida Porque tus habilidades también te gastan vida Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me acuerdo que me dijiste la otra vez Puedes armarle primero Creo que se llama la Bloodforge, ¿no? El que es el guante con la cuchilla Que cuando golpeas cura Sí, pero el guante está baneado No, pero no es el guante Es como un brazal Que tiene una cuchilla Ándale Yo lo veo como un brazal de Assassin's Creed, güey Que tiene así la ojo oculta Por alguna extraña razón A este güey le voy a meter con ganas de... O sea, que es que le meto Lightkill, ¿no? Sí, por eso te digo Ajá Voy a meterle un buen de armadura La primera armadura que me voy a meter Es la de la torre La del emperador Las umbrellas no cubren todo ¿Qué traen ellos? Magia, magia Físico, fin, ok Tres físicos, va Vámonos Es la mamá de ese güey con la sombrillita Ándale, métele esa arma Métele... Ya no hay otra que robe vida, ¿verdad? Todo está baneado Espada grandota Ah, la... No, no, esa es la que se compró Sí, ya sé cuál dices Sí, la de al lado Sí, sí, la... Uy, se me fue el nombre ahorita Pero sí, esa es buena que te la compres también Uy, viene por mí Viene por mí, Pachi Déjame pasar Nooo, pinches balancos Creo que se cayó, Tello Sí, se le fue el internet, creo Cuántos más, Telmex, cuántos más Voy, voy, voy No mames, quedaste solo No es cierto, güey No les hago mucho daño Recuerda que tú puedes usar el ulti en cualquier parte, amor, eh Y vuelas hacia ellos Para caer Cuando tienen poca vida No importa, mate a uno Déjame ser Voy, voy, voy Tenga para curar Allá con Dracan Métanse, métanse, métanse La torre me sigue pegando No, por favor Ya, valió esto, güey No mames, güey Qué retromadrita Güey, qué pedo Últimamente estamos perdiendo mucho, güey Nunca perdíamos tanto Sí, cabrón Sí, cabrón Ya no llego, güey OK, montón Ya no llego Ahí hay, ahí en con poca vida Cuidado No estamos bien Pero ellos también están enteros Queda Hades con más o menos vida De hecho a ti te lo marca Con una calavera en el mapa ¿Qué es eso? Muy mal, Pachi, muy mal. Verga, esa mujer. Digo, perdón. Ah. No importa. Ah, ya. No es cierto. Ahí está, cáigale, rápido. Te digo que se me olvida. Estamos en vivo y a todo color. ¿Puedes no? Y? Y? Sí, te amo. La torre, la torre, la torre, la torre. No, cuidado. Cuidado, Dracan. Te metiste mucho. ¿Vas a matar a Jess, Manny? No. 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 Voy A huevo wey a huevo Todavía podemos Todavía podemos Váyanse, ahí llego Váyanse, váyanse Ahí llego, yendo con ulti A huevo ¡Ajly do work! ¿Por qué haces esto? ¿Puedes no? Ya me metí Ya no vayan, ya no vayan Regrupense Estoy metiendo pura pinche armadura ¿Vale? Voy Voy, tengo ulti Caigo Silencio, silencio Bien, 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 bien Los Minions, los Minions, cuidado, cuidado, cuidado Vientos, amor Yo la tanqueo, yo la tanqueo Denle Pero denle con ganas Eso, eso Les doy vida, acérquense Yo la tanqueo Denle, denle, denle Cuidado, ya me mataron Ya, ya, ya Salgan, ya, vete, vete, vete Tira el portal, güey, con el portal puedes subir a través de las paredes Tira el portal 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 Maldita niña Puta madre Puedo entrar, eh Entro O aguantamos bajo torres Aguanta, aguanta, aguanta Van a querer entrar, güey Ahí está, ahí entro, ahí entro Tengo ulti, tengo ulti Ihhh, nada más queda ese cabrón No mames 10 segundos, güey, para que yo salga Ay no mames Ahí voy Ahí voy, ahí voy Se sacó el paraguas del mal Paraguas del mal Si lo matan, no, corre Se te va Lo alcanzo, lo alcanzo ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué onda? Bienvenido al stream Voy, voy, voy Entro Yo lo tanqueo, güey ¿Listos? Ok Sí, 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 sí Dale, güey Dale, güey Dale, dale, dale Está entretenido, está entretenido Eso, 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 ahí está Entren, güey Entren, entren Muy bien, carnal Muy bien, carnal, ¿cómo estás? Pásale a lo barrido Está, te lo quita, ahí está, allá Les doy vida Les doy vida, les doy vida Dale, 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 eso, eso, dale, dale No puede ser No, no han visto a Lichbalan, güey, no hay fin No No es cierto, güey, no mames, güey A la madre, güey No mames, ya perdimos, güey Ya perdimos Si, carnal Por lo general Eh, unas Dos o tres veces a la semana hago stream de Smite en las noches No, 25 segundos, güey, no mames ¿Quién sale primero? Aguántales en el Fénix, amore Aguántales ahí lo más que puedas Si es que hay Fénix, por lo menos Si, si no hay Fénix, aguanta en el En el No, ya no vayas, no vayas, no vayas Quédate en el Titán Que no vayas, no vayas Cinco segundos para que yo salga, ahí está Limpia el Minions Maten a los Minions, no dejen que entren Aguanta, aguanta Entro con ulti, entro con ulti Entro con ulti Ahí está, ya cayó a Evers Ahí está, ya cayó a Evers Bye bye Two for you Vamos, 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 vamos Ya murieron todos Ya murieron todos Me meto, güey Si, me maté a la ulti Corren, 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 corren Corren, corren, corren Nada más estás vivo, tú Corre, Dracan Corre, Dracan Corre, Dracan No, no es rankeada Hasta ahorita, no Si, es, es en vivo ¿Cómo estás, Mitch? Ya apareció el Fénix, güey Ya apareció el Fénix, güey Ya, me, me, para atrás, güey Para atrás, para atrás, para atrás No tengo vida, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás ¿Qué tengo para curar? Gracias Gracias, amor Gracias, gracias Gracias, gracias ¿Qué onda, Mitch? Te digo, este... Alejandro, no es rankeada, carnal Aguanta, aguanta, Mitch Ehhh... No... Estamos en el chat del play, Mitch Aguanten, aguanten Cuidado, cuidado ¡No! ¿Quién entró? Sí, güey Ya, ya entró Pues ya, chingue su madre, güey Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Me voy a morir, güey Me voy a morir, me voy a morir ¡Ugh! Nos mataron No, Mitch, el del play es el chat del play Bueno, a menos que yo esté jugando en single player en una campaña Ahí tiene el... Uso el OBS Dos segundos puedo jugar No, para atrás, para atrás, para atrás Corran, corran, corran Váyanse, váyanse, váyanse Ya que... ya el balancu ya valió Ya déjelo, déjelo Ya déjalo, Dracan, no, Dracan Aguantenme, veinte segundos Aguantenme, veinte segundos Je, je, je ¿Quién es esa, güey? Ah, ya, sí Sí, aquí está Mine, ve Aguanten, no, amor No, 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 no te metas Porque te va a matar a Jhin de lejos Voy, voy, voy Aguanten aquí, aguanten aquí Hay que aguantarles aquí abajo Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ey, la nif, la nif! Lo van a matar, güey El rayín, el rayín Hijo de puta, güey Ya me mataron, ya me mataron Ya me mataron, ya me mataron Ya Tírales el ulti cuando estén juntos Esa madre, Dracan Uy, je, 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 ya valió madre, güey Está cabrón que, bueno Trata de aguantar, güey Ah, no, güey Ella no tiene play No, ya, ahí está, ahí está Llegó este yo Llegó El rayín está yo ¡Mine, mine, mine, mine! No mames, güey ¡El Hades, el Hades! Eso, eso ¡Vientos, vientos, vientos! ¡Mátelo, matelo! ¡Los Minios, los Minios! ¡Mientos! ¡Mientos, güey! ¡Alar! JAVIER ¡Eso, limpien, limpien todo! ¿Dónde está la... Nin, güey? ¡Sale, Mitch! Ahí luego jugamos en la PC, wey, cuídate Les manda saludos, Mitch Aquí está Tello también Ahí voy, wey Si la pueden matar Perfecto, wey Métanse, wey, métanse Alguien que tanquee los minions, ¿no? Ya van llegando Ya van a aparecer, cabrón, puta madre, wey Y el de ellos está entero, wey Póngase detrás de mí Ahí está, denle, denle, denle al Fenix, wey ¿Por qué no le han dado al Fenix? Y le entré para que le dieron al Fenix Ya no, wey, ya Ya, ya no, wey, ya Se acabó este pedo, wey Ya, perdimos, wey Vale, madre Es que no sé por qué no le pegaron al Fenix cuando entré, wey Porque estaban los cuatro Yo no estaba ahí tampoco, wey Y aparte estaban ya los cuatro Sí, por eso me metí los jale Ya valió Diez segundos Ya, no, ya Ya, lo mataron Ya perdimos, wey Vale, madre, cabrón A la verga, no, mames Qué asco Perdimos porque el Xbalan, wey, cuando entramos, wey No le pegó nunca al pinche titán, wey Le empezó a pegar ya que estábamos todos muertos, wey Ahí lo veías cazando muertes, wey Vale, madre Igual de haberse echado a correr Hubiera pegado a esa madre Se moría Nomás le quedaba una cosita, wey Sí, wey Neta O sea, ya al final le empezó a pegar Pero ya mientras huía Y era así como que, wey, no mames Esa era desde que entramos todos Esa madre estaba ganado, wey Así, con madres, wey Valió, madres Ah, y es en triple kill Triple kill, sí El Tannato es muy bueno para Lo armaste bien Nada más te faltó el de crítico al final, ¿verdad? Sí Que era el que estaba armando Sí Pero armaste el Wind Demon Porque te da velocidad de movimiento y ataca, wey Es más caro, pero vale la pena Y ya luego te armas la espada Que ahorita no recuerdo su nombre Creo que es Heartbringer o algo así, ¿no? Next, next ¿Vas a jugar otro, Mine? Sí ¿Segura? Sí Bueno, ¿qué pongo? ¿Asalto otra vez o Clash? Asalto Va Asalto Arriba las manos No mames, wey Este era nuestro y nos robaron el juego, cabrón Vale, madre Pues a ver qué sale Pues te decía Alejandro Este, no hemos jugado rankeadas Porque todavía estamos sacando Pues más experiencia con algunos dioses y ¿Cómo te habrás dado cuenta? Sí Tenemos así como que medio muñones o Brazos de madera Ándale Sí Ay, mira que me tocó Lol Ahí está, cambien ustedes Uno es Hunter y el otro es Odin A ver si me dejan Me dejan A ver Cuidado, eh Cuidado porque El Janus quiere cambiar de mono No va a ser que se lo cambien a él sin querer A ver Pásame ¿Me lo puedes pasar por acá? 15 segundos A T.O. le funciona más Tor que a mí Sí, wey Neta A mí no No se me da el Tor No más No No es lo mío ¿El qué? El song no se está tanto Güey, ojalá me hubiera tocado Hercules Retreat Ah, no Retreat Es bueno que no se tocó Retreat Retreat Hey, bro Retreat ¿Ese es de la playa, no? Sí, ese Es que no estuviste el día Que estuve de Castrozo en asalto Con esa madre Ya los traigo mareados Acá, reto Retreat ¿Cómo? Yo te muteé, guapo Ay, te la mierda Yo te muteé Jajajajaja Jejaja Son culeros, ¿no? Yo te muteé Así, ¿no? Sí ¿Qué tienen ellos? Ah, ok No, 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 no Yo creo que me armaré De valor Las botas Las botillas No, hombre Pues no sé que sea, Kia Porque te digo, no le he Movido nada a la calidad No sé por qué se te traba el stream No sé si a los demás Se les esté trabando el stream igual Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Ya, valí madre Valí madre Volteé a ver a donde no debía Cuidao, cuidao Pues te digo, no sé que sea, Kia Porque Le estoy poniendo la misma calidad de siempre No sé por qué se te esté Congelando la transmisión Ahorita Lol Voy, voy, voy No te armaste la armadura con este, ¿verdad, Dracan? No Voy, voy, voy Bueno, si quieres yo me el armo Le pasó al bachi Tengo ulti, güey Tú dime ¿Lo tiro? No, no, no Vuelvo, vuelvo Va Ah, huevo Uy, no lo mató, güey En cinco segundos les doy vida Húndense Va, va Va Iba a matar a leer No me preocupes, ya murió Eh, me morí Me metió bajo torres, güey Sí, se la mamó Ja, 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 ja Qué es Le, le salió chido A ver, vamos a Me voy a meter la de Creo que me voy a meter el Ikaibal, güey Eh, sí Doble arco Voy, voy, voy Tres segundos para el ulti Lo tiro ¿Por qué te haces esto? Sí Va, va Va No me ha visto que tiene uno Atrás, güey Me la mamé Me vi super noob Si, lo sé No Güey, y ya nos ¿Qué hace? Ah Yo veo que tiene rato Bajo torre, güey Ve Ok, no sé Que intento ahí Jaja 30 segundos para el ulti 10 segundos Uy, otro ojo Uy, otro ojo Qué maldito Qué maldito Cuidado, güey a la madre güey mira mi vida venga acércate acércate Teyo Teyo hambre ay yo teyo jajaja aliento aliento no 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 no, nada más le estoy cucando míralo 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 jajaja que mala onda aquí pero te digo no sé a que se deba eh porque no le he movido realmente nada entonces no sé por qué te esté marcando de estos problemas de desconexión del estrés no me pague encima la piedrota me mató la piedra pochi no no vas a tener que aguantar bajo torre güey como todo un dios literalmente no 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 ahí la calidad, ¿no? Yo supongo que es eso. Tengo ulti. ¿Lo tiro? Sí. Va. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí están. La vida. Thank you. Sal, 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 sal. No. No se esperaba eso. Ella brinca y yo también. ¿Qué alguien tiene para curar? Yo acabo de tirarlo, amor. Perdón. Cuidado, cuidado. Salta yo, salta yo, salta yo. No se esperaba. Cuidado. Ya. No, ya no llegué, güey. No hay pedo. Para atrás, para atrás. Gracias. Te va a saltar la... La Bullish. Cuidado con el Kukulkan, sé. 10 segundos. Ahí voy. Ahí voy. Tú limpia, amor. Tú limpia. Ahí voy, voy, voy. Voy corriendo. Y detenerme. Soy tigre. Oye, sí, soy tigre. ¿Y cómo brincan los tigres? Cuidado, cuidado. Ya sabía yo que iba. Cuidado, cuidado. A la mierda, güey. Lo borró. Deja que entren los... los Winions. No mames, güey. Lo borró. Con todo, pinche Draca Con todo Ahí vienen, ahí vienen Cuidado con el pulcan Ya cayó Me voy, me voy, me voy Uy, no me dejan, no me dejan Ya, ya morí Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Corren, 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 corren ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Uf! ¡Esto es! ¡Esto es! Pues te digo, Kida, yo creo que puede hacer eso, eh Como, pues yo estoy empezando, no tengo Partnership con Twitch No puedes mover el Source Entonces te llega toda mi conexión de golpe, ¿no? Yo con un navegador que le intente ¿Mande? Con otro navegador ¿O qué más? Podría ser con otro navegador también ¿O actualiza los plugins? Igual que Flash, Java El técnico ha hablado Ándale ¡Ahí lo tienes, güey! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Uy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tiro ulti! ¡Díganme si lo tiro! Me falta que estén juntitos y para poder agarrarnos a la ulti Tíralo, tíralo ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Vientos, güey! ¡A huevo! ¡Vientos, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Te vendió! ¡A huevo! ¡No mames, güey! ¡Que el show de culero me arrojó hacia donde venía corriendo la la Wilix y la Max ¡La vendió, güey! Quiero matarse a esa... base, güey. Quiero maté a Wilix ¡Denle esa madre, güey! ¡Denle esa madre! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Ya cayó el tanque, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Denle, denle, denle, denle! ¡Dale, dale! ¡A huevo! ¿Por qué Retreat, güey? ¡Al fin, cabrón! ¡No mames! ¡Yay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡De hecho sí! ¡Perdón, salió bebiendo algo! ¡Ay, güey! Sí, no mames! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Lo sientes! ¿Cómo te empiezan a crecer así un poquito las manos, güey? ¡Los deditos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Siento que estoy retoñando! ¡Jajaja! Como unión parece pulgar, güey ¡Jajaja! Ya tiene medio forma, ¿no? Sí Me siento como Pinocho cuando lo están tallando meramente, güey ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Me gusta que me tallen, Pache! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La felicidad! ¡La felicidad! Sí, no mames! Ya, es que ya... Oye, ¿sabes lo que es sentir? Que ya tengo pulgares, al menos ¡Jajaja! ¡Jajaja! Güey, es que no mames! ¡Cuatro! ¡Cuatro juegos seguidos perdidos, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo con eso! ¡Tú ya te vas a dormir, verdad, mi amor! ¡Simon, güey! ¡Simon, Simon! ¡Me pongo un tacho en un rato, güey! ¡Simon! ¡Aaah! 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 ¿Ya te vas entonces? ¡Sí! ¡Ya! Ok, pues descanse, mi amor! ¡Gracias por acompañarnos hoy en el stream! ¡Gracias! ¡No corre! ¡Tan siquiera en... ¡Unos cuantos en el fight! ¡Ya sabes! ¡En las buenas... ¡Andale! ¡Jajaja! ¡Así es! ¡Descansa! Igualmente. ¡Gracias! ¡Sígante divirtiendo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vaya, amor! ¡Cuídate! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Besos! ¡Yu! 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 ¡Entonces! ¡Te echo otro! ¡Clash! ¡Va! ¡Vamos a seguir en clash! ¡A ver cómo nos va! ¡Wey! ¡Si empezamos a ganar ya sabemos cuál es el común denominador! ¡Jajaja! 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 ¡Me van a madrear cuando vean esto! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bien madreadito, Pachi! ¡No mames! ¡No, no mames! ¡Ah! ¡No! ¡Su madre! ¡No, no, no! ¡Es que no mames! ¡Tello! ¡Perdimos cuántos! ¡Cuatro! ¡Está medio perro así, wey! ¡Cuatro seguidos! ¡No mames! Sí, güey La neta, el Eshvalan No, pero el Eshvalan, güey, güey Él debía haber terminado Ese juego, güey Él tenía que terminar ese juego No sé por qué no No le pegó al Titan, güey Sino que se fue por las kills Yo ahorita, por ejemplo, que ustedes le estaban pegando Y los encerró el Dracan con el Cerco este, yo maté a Sobe Porque Sobe, si quedaba vivo Iba a tanquear el pedo Así, facilísimo, güey Y ya le quedaba poca vida y estaba entretenido Tratando de entrar, entonces aprovechó a matarlo ¿Con qué vas a ir? ¿Terra? Ok ¿Chanja? Bueno, entonces Hay Hunter Hilder Hilder Pues me voy con Sí, yo creo que asesino, pero No sé a quién, güey Ah, mira, Bastet Podría ser Bastet O un mago, güey A ver, magos ¿Qué hay de mago? Güey, Kukulcán Güey, casi no lo he usado Ah, es verdad Y me salió este el otro día en un cofre, güey Ese es el que quieres, ¿no? Ah, el que es como un alebrije, ¿no? Kukul algo, ¿no? De hecho creo que es Kukul nada más Ándale Kukufor Ah, su madre, Pachi Le hubieras sacado tu bling bling Tú también Pero si tienes los 15 mil que cuesta, ¿no? De Favor Y hoy Ah, bueno Al menos ya El Kukulcán El pasivo de este ¿Qué es lo que hace? Que creo que mientras más mana Tienes más ability Magical power, ¿no? ¿No? Ah, ok Minions o de dioses, ¿no? Ok Ah, ok Ahora puedo combatir Ahorita voy a checar ¿Quién falta por cargar? El Anubis El Anubis Anubis Yo quiero ese marco, güey Me gustan los tiquis que tiene así En la parte de arriba Está chido, güey A la madre de la Anubis No carga, güey No No será el carry de la partida No carga El chiste malo, ¿no? No mames, güey Ya tardó un chingo, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Monto Es que si, el Anubis Ok Oye, no hay No hay presión, ¿verdad? ¿Qué pedo, güey? Te voy a... Lol Como que hay un poco de lag, ¿eh? Entonces, ¿sabes qué? A mana máximo Mmm... Soy un poco de lag, ¿verdad? Yo creo que primero El libro, ¿no? De Tut Para regenerar mana Ok Voy a tratar de hacer nuestro blue A ver si me dejan Y ahorita voy contigo Y del lado izquierdo De todas formas Primero pondré Esto por aquí Ahí voy, ¿eh? Ahí voy, Tayo Aguanta No es cierto, güey Es decir, parece como que El enemigo ha sido enfríado El enemigo ha sido enfríado Y el enemigo ha sido enfríado La reliquia wey, estaba muertisimo No mames Voy a dejar otro Voy wey Voy a ayudarte, voy a ayudarte Aguanta wey Me alentaron wey Me alentaron Cuidado 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 Verga wey Estaba abierto No mames La cerca Pero si se muere, ah huevo, si se murio Valió la pena wey No mames Ya tengo ulti Voy a limpiar un poco el lado derecho wey No mames Lo que debemos Ahora hay un poco el Lo que debemos Llevis ¿Por qué haces esto? Ya me mataron El peor de este juego es que es lentísimo No mames Sí, güey, no mames A ver 1060 Ya lo espero Ya para lo que falta para que yo lo compre Pues ya, ni una vez Viene por el lado derecho Ya escuché mis Mis este Wards Aguanta, eh Ah, ¿tú no estás ahí? Estás del lado derecho, ah No mames, ya me morí, güey Ah, la verga, la cague horrible, güey No sé No, no, no sé, güey Algo estoy haciendo muy mal, güey Simplemente no No, es que no me acostumbro, güey Se mueve demasiado lento, güey Es la segunda vez que lo uso, güey Pero ya le estoy haciendo las botas, güey Para moverme rápido Sí, es lo que estoy viendo Luego el ulti lo tire malísimo, güey O sea, no he hecho nada He muerto tres veces y no he hecho ni madre, güey Por vellino Por vellino No, 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 no ¿Estás bien? No, 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 no No, no, no Tu torario derecho está debatado ¡Porvellino! 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 Ya no la cajetee tanto Voy a limpiar al lado izquierdo, wey, porque no hay nadie limpiando Limpio y me voy a comprar, wey ¿Has matado? ¡Sí, Manny! Esta medio... ¡PUSH! Aguanta, creo que aquí anda la... Sí, cerca Necesito ayuda de este lado, wey Ahorita que yo me arme las botas, me voy a meter el pendiente, wey Por voltear a ver el comentario Hola, mi amor Me mataron Jajaja LOL No hay pedo No hay pedo, lo pago Jajaja Ya, ya lo estoy armando, wey Y ya me arme las botas de cooldown reduction Verga, wey, no sé si llegue Voy a tratar de tirar el ulti de este lado Jajaja Jajaja No mames, wey A la mierda, cabrón Merecen que se burlen de mi, wey, neta, wey Hashtag soy un wey Jajaja 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 No mames, cabrón Jajaja Amaytis storm Ah, el tiempo Jajaja ¿Como? El tiempo ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ok, ahora se muestran! ¡No mames! ¡A la verga, wey! ¡Van a tirarla, cabrón! El puto todavía se hace reír de mí. ¡Ya la tiraron, wey! ¡Las dos, de hecho! ¡Y no! Voy a cubrir la derecha. ¡Viene, viene, viene! ¡Va a tirar la torre, wey! ¡Viva a tirar la torre! ¡Viva a tirar! ¡Viva a tirar! ¡Viva a tirar! ¡Viva a tirar! Uy, casi, wey. Ah, ok. Aguanta, voy a comprar, wey. Ya estoy aquí, voy a hacer el campamento de volada. Ahora sí, voy rápido a comprar, wey. El Warlock Sash. No mames, wey. A la verga, me mató. Todo el puto Anubis No, definitivamente estamos Incarreables, wey No mames, wey No sé qué es, wey Que neta, la estamos cajeteando Bien cabrón No sé, no sé, wey Te lo juro, me Me destaca de pedo, wey No mames, se está con el titán Lul Wey, ni siquiera les Les tiramos una chingada torre, wey Me llevan tres niveles, wey Me llevan tres niveles, wey ¿Puedes no? Me necesito El invidido me puso la barrera Para que yo no pasara, wey Te ayudo, wey Trataré de hacer su Su blue, wey ¿Por qué te hace esto? Ya lo hice Y ya vive Ya, me mataron, wey Hijo de su puta madre Todavía se ríe el maricón Valió, madres No mames Voy a tener que hacer el push Yo por el lado derecho, wey No, ya valió Madres Hija de puta, wey Estoy inmune, wey Por andarle poniendo que no nos rindamos Ya me mataron, wey A la verga, wey Putísima madre Que verga Que verga hace la jing, wey Allá, cabrón Pela, eh Ya, ya Se acabó, ya se acabó el pedo, wey Y la mataron A la mierda, cabrón No mames, wey No, no mames No mames, cabrón Valiendo, madres Muy mal, Pachi Muy mal Pues bueno Ya es momento de terminar con la transmisión del día de hoy Hoy manqueamos más de lo normal Más que ayer incluso Les agradezco que nos hayan acompañado Espero se hayan divertido Lo hayan pasado chido Recuerden que me ayudan un chingo con sus shares Follows En todas mis redes sociales En mi canal Y cualquier cosa Pues aquí estamos siempre Los horarios más o menos Los voy a poner Que sean las transmisiones Los domingos Lunes, martes Y... A ver, domingo No, domingo, lunes Miércoles y viernes Esos cuatro días a la semana Voy a hacer Entonces Este En mis redes sociales Les voy a poner los horarios Bien, bien, bien Ya en estos días Unos días van a ser para Playstation Otros para juegos de PC Y de vez en cuando voy a rotar Igual voy a meter juegos Retro De consolas como NES, Super NES Nintendo 64 Xbox 360 Y demás Ya para cualquier cosa Este Estén pendientes ahí En mis redes sociales En mis Twitter En mi página de Facebook Igual Y pues Muchísimas gracias de nuevo Por habernos acompañado Teñito despiete Hasta lo lego Aventurenos Que los dioses los protejan ¡Dios! No, ¡Hasta luego! No, 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 no ¡Dios! No, no! Nesti Y No, 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 no Hcedo Ad